Sépanlo, en el contexto donde estén, siempre va a haber alguien esperando que falle. ¿Qué se siente trabajar con Teo Calderón? ¿Cómo? Lave carro, yo vendí ropa. Cuando nosotros ganamos el primer Grammy Latino, yo me subo llorando. Porque hasta yo mismo en algún momento dudé de que la fuéramos a reventar en algún momento. De la yequita pa'l mundo ya tú sabes de Chocó, Colombia en la casa, con Venezuela. Pero cuando llega sábado empiezan a llegar las canciones de amor. Ay, marica, claro, conforme voy mirando hay más. Y me di cuenta que para ellos era muy importante no la persona que yo era, sino los seguidores que tenía. ¿Tú has hecho campañas contra el racismo? Reciente hace referencia a Chocintown en la tiradera a J Balvin. Me gusta mucho el ponche que dice, y en tu arco iris faltó el color marrón. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios o productos, no veas este punto. La mayoría. ¿Necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviana o pesada para Venezuela? ¿O a veces no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas? ¿O un almacén para tus mercancías aquí en USA? ¿Y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino? Todas esas preguntas tienen una sola respuesta. Tú solo decide qué deseas enviar. Y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura. Prime Cargo. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí, puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el visitante sí. Son multiservicios y te hacen todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir y dejar de hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Ellos sí. Yo solamente me puse este disfraz para este video. Para los videos de tu empresa musical y de eventos necesitas un director fotográfico profesional. De visualismo. Hoy es un día importante para todos nosotros y para ustedes los que apoyan nuestro programa. Después de más de 60 capítulos del programa, donde hemos hecho este programa con mucho cariño, donde caigamos literalmente. Siempre hemos tenido la oportunidad de tener artistas grandísimos y personas que admiramos como Carlos Villagrán, Kiko El Del Chavo, como el mismísimo Marco, como cuando fuimos a Puerto Rico y tuvimos a Molusco. Y a todas esas personas que son muchísimas personas, más de 60 que admiramos muchísimo. Y en todos esos programas hemos tenido la bendición de hacerlo donde podamos hacerlo. Ya sea en un estudio, ya sea en una casa, ya sea en el estudio de ellos, ya sea en la casa de ellos. Cosas que no vamos a dejar de hacer porque también vamos a aceptar las invitaciones que nos hagan los artistas. Y este va a ser el SEC para que las personas con todo el cariño del mundo vengan a contar sus historias. Cómo comenzaron desde cero. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. Ustedes son referencia de la música del Pacífico de Colombia con los ritmos que ustedes trajeron de Concho Quintano. De la Yesquita pa'l mundo. De la Yesquita Federal, mi barrio pa'l mundo entero. ¿Tenías eso proyectado en tu mente? A esas preguntas de si lo pensé en ese momento de mi vida, te voy a decir que no. ¿Por qué? A ver, uno veía videos de Michael Jackson y el man rompiéndola. Y uno de alguna manera se va llenando de esas imágenes de triunfo en la cabeza. Pero no es que uno un día se levantara a los 8, 10 años o 15 años. Voy a ser Choquintano. Voy a ser un grupo que la vamos a romper como Michael. No. Solo que lo tienes en tu mente. Y de alguna manera, que creo que eso es lo que llaman visualizar en la programación neurolingüística, es como que te vas poniendo esa imagen y en algún momento estás poniendo esas imágenes de videos de Michael rompiéndola o, digamos, de ponerse en positivo. Lo vas metiendo de alguna manera en tu cabeza y en algún momento estás empezando a mezclar cosas que estás viviendo con eso y estás imprimiendo un anhelo a tu cuerpo, a tu corazón, a tu música, a tu composición. Y eso obviamente la gente lo siente. Lo pensaba cuando estaba chamo, pero no era una proyección de que podrían llegar a ser ícono e internacionales. Me imagino que querías hacer música y ya no sé, pienso yo. Claro, donde yo te diga que no, yo quería ser ícono y vaina, no lo hubiera pegado por ningún lado. Estoy seguro que hubiera llegado con esa hambre. Quiero ser ícono, quiero ser ícono. Que a la primera oferta, boom, me hubiera torcido, me hubiera virado. Ya me entiendes. Qué importante es. Nadie llega con eso. Si miras hacia atrás y dices, oh, qué bueno se ve el camino. Pero hay una realidad y es que se cerraron 45 mil puertas antes de que se abrieran las dos o las tres ganadoras. Esa es una vaina. ¿Tú hubo que hacer un proceso para tú llegar a donde estás ahorita? ¿Un proceso? Un procesón. No, un procesón y hasta más. El amor por la música tuya empieza a los ocho años cuando viste a Carlos. A Carlos Ochoa, Luis Carlos Ochoa. Con su orquesta La Charanguita. Ahí tú estabas muy chamo y hacía... Sí, yo ahí estaba praseando y la vaina. Y en esa época en mi pueblo, o estaba en el deporte o estaba en el arte para estar dentro de la conversación. Esto te estoy hablando de 10, 12 años. Quiere decir, oye, ese que vaya, ¿quién es? No, ese Juancito. ¿Y él qué hace? No, juega en el equipo de básquet. Ah, no, él está en la orquesta de música. Ah, no está en ninguna de las dos. No, no. Entonces, como que para que estés dentro de los chachos, como le llamamos allá, había que estar o en el deporte o en la música. Entonces, yo me metí como... Hay un cursito de música, un profe Neivo. Que en paz descanse. Ah, mire, que así se hace esto. Aquí, así se hace esto otro. Estaba en el equipo de básquet. Pero era una vaina de bacanería. Para estar en el bacaneo, chévere. Por esos días, llevan una orquesta que se llama La Charanguita, dirigida por el señor Luis Carlos Ochoa. Y yo veo a esos manes de mi edad, esos chamacos de mi edad. Nosotros estábamos en el bacaneo. Oye, sí, la vaina. Pero estos tipos eran una orquesta profesional. Yo dije, ah, ¿esto se puede? Ah, no. Si ellos pueden, yo también puedo. Ahí yo me meto en la película. Ya no solo lo de Michael y el vacile, sino, espérate, vamos a aprender a tocar un instrumento. Vamos a ponernos la vaina. Y ya el bacaneo, aparte, si no, vamos a buscarle a esto un poquito más de seriedad. Ok. Es decir que Luis Carlos te cambia la visión de la música. Es como que es lo que te cambia el match para tomar eso más en serio. Así es, así es. La charanguita, Luis Carlos Ochoa, el maestro. Me cambia la perspectiva del bacaneo a esto se puede hacer para llegar grande. Esto se puede hacer para llenar la nevera. Esto se puede hacer para tener... Estabas niño. Al regalo de la mamá. Ok, pero tú tenías, desde el momento uno, tenías el talento o lo fuiste desarrollando? Yo siento que lo fui desarrollando porque yo nunca vi a nadie en mi casa tocando nada. O sea, tú estás rompiendo el paradigma de llevar como a tu familia, a tus generaciones, brother, de que puede entrar el arte, de que el arte es un estilo de vida y que se puede llenar la nevera como dices tú, ¿me entiendes? Exacto. Ese es más o menos lo que... ¿Qué sientes tú con eso, brother? Una presión ni la hijueputa. Demasiada presión en los hombros. Sí. Tengo que hacerlo bien siempre, brother. Tengo siempre que hacerlo bien. Es un legado que hay que dejar y dejarlo en alta. Ahora, tú dices, tengo la presión, pero ¿sabes qué sucedió durante? Empezaste a hacer eso. A tu alrededor hubo uno que le echaron bola. No, ese mal la va a romper. Pero hubo otro que dice, consíguete un trabajo de verdad, chamo, ¿qué estás inventando? ¿Te pasó con eso? Claro, brother. Mira, te voy a contar una vaina que en mi pueblo, en el Chocó, en Colombia, en el Pacífico, colombiano, tenemos una frase que dice, ese cuyo hijo es. Cuyo hijo es significa, ¿y este es hijo de qué? ¿No? ¿Es familia de qué? Entonces, cuando vos llegabas a visitar a la chamaquita o lo que sea, de una te decían, ¿este cuyo hijo es? ¿De dónde salió? Entonces, vos tenías como un pequeño filtro ahí que te tocaba con la mamá o con el hermano mayor o con el papá o con el tío o con el acudiente de la familia, te tocaba hacer con un pequeño filtro ahí. Bueno, mío, ¿y usted qué va a hacer en la vida? No, yo juego básquetbol. Ajo, básquetbol. Bueno, está bien, le dejan pasar uno de esos dos años se va a dar cuenta. Exacto, y después se pueden hacer cualquier otra vaina. Y después del básquetbol, además del básquetbol, no, la música, no, este carajo está inventando mucho. Como que no, no, no. No había una fe ni respetaba en ese sueño. No, cabrón, la cara que hacía la gente cuando uno le decía. Sí. Decía, bueno, pero supongamos que ninguna de esas dos funciona. ¿Qué carajo vas a hacer en la vida, John? Pues esa es la apuesta, bro, esa es la apuesta. Todo el mundo como, este man está apostándole a la música, está loco, bro. Pero bueno, de hecho, todos los compañeros que estudiaron conmigo en un curso que dio Luis Carlos Ochoa, ninguno se dedicó a la música y todos eran muy buenos músicos, pero todos dijeron, no, carajo, porque uno, sus papás no les daban el apoyo. Mi mamá, esa es la principal, o sea, manager disquera de todo, porque ella dijo, sí, eso es lo que quiere hacer, hágale, sin miedo al éxito. Bueno, hoy se dice sin miedo al éxito, en la época dijo, hágale sin miedo que yo respondo lo que sea, yo dije, bueno, si ya mi mamá me apoya. Brother, pero tuviste esa bendición, porque a veces los padres no entienden mucho. Normalmente, las historias han sido al revés, que los papás no entendieron ni verga y es, o la pelea de que hacen, o te pones a hacer lo que aquí te digamos, abogado, contador, o te largas de la casa, más o menos eso le estoy. Te largas, lárgate. Te largas, tostado. Lárgate. Te larga, Carlos. Claro, entonces, mi mamá en el caso fue, no, vamos pa'lante, métele con todos los hierros y se logró. Bueno, hoy digo, se logró, pero fueron años que hasta mi mamá decía, no abré, no abré. Apostando de no ver a estos caballos. No abré mal aconsejado a mi hijo. Pero ve acá, nunca en ningún momento, como que la aprobación de tus panas o de la gente que tú querías, como que te dudara, no te desanimaba un poco. Cuando se apagaba la luz y ponía la cabeza en la almohada, sí, pero a la gente yo nunca le mostraba eso. No, ¿qué? Estamos rompiendo, ¿qué? Venimos con todo. Bueno, sí, improvisando desde la escuela. Estamos aquí con Juancito Venezuela para que lo vacile como debe ser. Tírate un tumbado al derecho y al revés. Allá está su mujer y el hombre está meneando. Desde cero estamos gozando. Me lleva. Ese era tostado en esa época, improvisando todo el tiempo. Y yo me convencí a mí mismo que yo la iba a meter, yo la iba a meter. Pero cuando llegaba a la casa, apagaba la luz y ponía la cabeza en la almohada, yo decía, ¿y si no? ¿Y ahí qué? Pero no, y al otro día, bueno, oiga, nuevo día. Tú sabes, ese es como que... Y en la almohada, yo me estaba derrumbando, pero aquí yo no me voy a quedar llorando. Papi, ¿por qué no me contrata? ¿Por qué no me contrata? ¿No estás viendo el talento que tengo? Pero es música. Así que tú dices, ¿no estás viendo el talento? También tienes que oírse el talento. Mala mía. El modelaje tiene que verse, pero en la música tiene que oírse. Te ves bien, te ves bien. Tú estás ahí que... O sea, tuviste esa seguridad, pero yo creo que también pienso yo, no sé, tú me dirás, te ayudó mucho también de que tu mamá creyó en ti, ¿no? Claro, eso es determinante, porque mi mamá, hasta cuando yo dudaba, ella no dudaba. Entonces, como que yo podía hablar, ay, no, pero hoy no sé qué. Mira que yo tengo una anécdota muy, muy, pero muy pesada. Y es que a raíz de la charanguita de Luis Carlos Ochoa, él fue a dar un taller al Chocó, en Quibdó. Y dieron un taller de lámparo y enseñaron a tocar un poquito de salsa allá. Y listo, vino la gente y tocó todo mundo. Hay un método que yo te lo puedo enseñar ya mismo y puedes salir tocando salsa. Esa es la frase para tocar timbal de salsa. Mi mamá no quiere que yo vaya solo. Mi mamá no quiere que yo vaya solo. Y cuando entra el coro tienes que decir, deja, quiero salir, pero papá no me dé. Entonces yo dije, no, estoy tocando una maravilla. Hicieron la clausura, brother. Y yo no toqué. Y yo le había dicho a mi mamá que fuera mi tía. Y yo no toqué, brother. ¿Por qué no tocaste? No, porque yo estaba muy pequeño, pero yo en mi mente, yo estaba clarín. O sea, ves como la mente de uno estaba diciendo, no, es que estoy rompiendo en 7 mil millones de pedazos. Pero no me dejaron tocar. Gente que ni fue al curso, tocó. Y yo no toqué. Y yo dije, huepuche, yo me acuerdo de eso como si hubiera sido anoche. Y yo venía caminando. Estábamos en el colegio Carrastilla. Y yo venía caminando con mi mamá. Y yo me quebré de una forma. Y me puse ahí a llorar. Y dije, ay, Dios, ¿por qué no me dejaron tocar? Las palabras que mi mamá me dijo ese día. Yo dije, papi, estoy pero rompiendo en alta. Si esta es mi mamá. Esta es mi manager y de toda vaina. ¿Qué te dijo? Mi mamá me dijo, no tocó, pero hoy. Pero puede tocar mañana y pasado mañana. Y le voy a conseguir sus propios timbales. Y le voy a conseguir sus propios bongó y sus congas. Y batería, si es el caso. Y usted va a ser el mejor de lo que se proponga. Y yo dije, mierda. O sea, era una cháchara de mamá levantándole el ánimo a su hijo. Un aplauso para la madre, por favor. Un aplauso. Qué duro. Era una cháchara de la mamá levantándole el ánimo al hijo. Pero al mismo tiempo, que nunca se me haya borrado esa imagen agridulce. Porque además, pasar de no tocar. Es un pueblo pequeño, bro. ¿Vos crees que al otro día que iban así todo el mundo? Ve, este fue el que estuvo todo el día en el curso y ni tocó. ¿Y te pasó? No, afortunadamente no. Pero eso era lo que mi mente decía. Lo que ahora llaman bullying. Yo dije, ay, cabrón. Esto mañana todo el mundo va a estar rápido. Y eso puede ser determinante. Ese tipo de frase que le puede decir los padres a un hijo o a alguien que tú quieras, brother. Porque si la actitud de tu mamá hubiese sido otra porque tú solamente creías. Esa lloradera. ¿Por qué se pone a llorar? Como un hombre de caminadera. Donde me tire esa. Lo que era liberarse uno llorando y soltar todo eso y decirle. Ella lo hubiera podido coartar. Pero antes, al contrario, lo que hizo fue volverlo a algo positivo. No. Y el tiene que volverlo es lo mejor. Y yo desde ahí, cada vez que alguien dudaba, yo decía como que lo anotó. Porque cuando la rompa, voy a pasar por aquí. Y yo decía, eh, adiós. Adiós, amigo. Pero, pero, pero sí. Seguía uno, de alguna manera, en algún momento diciendo, puede que esto no funcione, bro. Y si no funciona, pues. Tú me dijiste ahorita que tú viste una clase y que todos los que estudiaron contigo música, ninguno se dedicó a la música. Ninguno. Porque tú, y me estás diciendo que muchos eran muy talentosos. No, demasiado talentosos. Porque tú crees que tú sí y los demás no. Y esto sí es una chachara. Estoy acordándome que hay un relato por ahí en internet que dicen que a la mamá de Einstein le pasaron una nota a su colegio diciéndole que el niño no tenía capacidades. Y sabes qué dijo la mamá de Einstein. Mijo, aquí dice que tú eres el mejor. Y mejor dicho que, mejor dicho que este colegio no te, no te quiere más. Que te manden para uno mucho mejor porque en este colegio ya no te quiere. Se lo volvió en positivo. Y yo pienso, honestamente, que mi mamá se dio cuenta. Este cabrón no es tan bueno para otras cosas, pero para esto sí. Entonces, le echó bolas de una vez a eso. Entonces, no se puso a inventar que mi hijo vaya a la escuela de economía y después estudia música, que eso fue lo que le hicieron a mis compañeros. Estudio de medicina y después la música. Mi mamá no se puso a inventar. Me dijo, ¿usted quiere estudiar eso? Hágale. Y yo me imagino que ella dentro de acá pensó, ¿por qué este cabrón no es que sea muy bueno para otras cosas? Es que resuelva ahí. Rompa, rompa en alta una vez, no pierde tiempo, va al grano. Y tenías disciplina para la música. Sí, para eso sí. Por lo que me está diciendo, estoy entendiendo que para otras vainas no le paraba. No, el otro no, el otro no. Para eso sí tenías disciplina porque llamaba lo que hacía. Sí, era lo que llamamos en el Pacífico, era un birriento. Un birriento es como que el que anda con el balón en la mañana, en la tarde. Nosotros nos decimos birriondo, pero para nosotros birriondo es otra cosa. No, esto es de birriento. Creo que solo la usamos en el Chocó y en Panamá, esa palabra. Una birria. Mantenía yo con una birria todo el tiempo de, ¡Ey, los timbales! No, que hay unos timbales de no sé quién. ¡Vamos para allá! Y tiqui, 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 jodiendo. Todo el tiempo estaba lo que tuviera que ver alrededor de la música, todo el tiempo. ¿No te llegaste a decepcionar o divorciar un poco de la música en algún momento de tu trayectoria? Por cualquier motivo. Te lo digo porque yo sí, en algún momento, para ponerte el contexto, me sentí un poco decepcionado, no de lo que hacía, sino como del entorno. Bueno, esas son otras palabras. Del entorno sí, todos los días. Yo veo todos los días, el entorno es del medio artístico. Ajá. Es súper pesado. Es súper pesado y súper falso. ¿Sabes a quién yo respeto mucho en esa industria? Me parece que es un matatán, un cabrón de todo, a Farruko. Farruko sigue su corazón, sigue su instinto. Mira, Farruko se montó en calma la canción de Pedro Capó, porque él lo sintió. No tuvo que decir la disquera. Ni hubo negociaciones por medio de interés. Puro Instagram le tiró por ahí. Él mismo sintió las ganas de montarse. Se montó una canción de nosotros de la misma forma, que se llama Pa Olvidarte, el remix. Se montó, nadie le extendió una invitación. Él mismo sintió que la canción estaba buena, quería estar. Grabó y después avisó. Mira, ahí ya están las voces. Las mandó con Dímelo y me dijo, mira, ahí está. Entonces, yo analizo mucho a Farruko y lo traigo a este ejemplo, porque él vio todo el... Farruko es jangueado con todo el mundo, pero él armó literalmente su ganga aparte. Con White Star, con K4G, con Chino, armó su ganga aparte, Jake Cross, porque sintió que, o por lo menos esa es la precisión que me dio a mí, porque sintió que había mucho pasando, pero no necesariamente era de lo que él quería estar rodeado. Así me siento yo muchas veces. ¿Cuál es tu perspectiva? Ese medio es tan jodido que la gente se te acerca solo cuando necesitan algo o cuando tú tienes algo que ofrecerle. Nadie se te acerca. Mira, hoy fui a la barbería y Leo me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dijo, nadie nunca te pregunta eso, porque todo el mundo te ve riendo, gozando, pero me preguntó que casi que lo miré como que, marica, este tipo de preguntas en estos medios no se hacen. Sí, le veo muy humano. La gente está diciendo, marica, ¿cómo le está yendo a la canción? Pero nadie te pregunta cómo te sientes por dentro. Entonces, a lo que voy con eso es que la gente se te acerca cuando ven que, uy, puedo necesitar algo de este otro, pero nunca se te acerca nada a una llamada de bacán, cómo te está yendo, cómo lo estás pasando. ¿Sí me entiendes? Si no está, mejor dicho, te lo voy a traducir, si no estás pegado, no te invitan. Si estás pegado, sí te invitan. Y yo me di cuenta de eso estando pegado. Y yo dije, qué fuerte, brother, qué raro. Todo aparece mágicamente. Hay más budget en la disquera, todo el mundo llama, todo el mundo la postea en internet. Es que ya la canción está pegada, cabrón. Cuando no esté pegada es que necesito que me hagan eso. ¿Cómo hacen ustedes para que el mundo, o para que volteen a ver a Choquintown? ¿Cómo hacen? O sea, ¿qué tuvieron que hacer? Con Choquintown nosotros lo que hicimos fue creer. Siempre. Porque imagínate, cuando nosotros montamos Choquintown, lo primero que nos dijeron fue, ese nombre está feo. Y Choquintown es Chocó, quitó nuestro town. ¿Sí me entiendes? Es representativo de ustedes. Es un representativo, sino que una sociedad de snob. Nosotros le hubiéramos puesto el grupo, los del Flow Chocuano, o Chocó con Flow, o Flow Kid Dog, alguna de esas vainas. Pero como el grupo se forma en un momento snobista de la sociedad, dije, papi, le vamos a poner un nombre que parezca que viene de Manhattan, Brooklyn, como dice el chiste. La calle Manhattan, Brooklyn. ¿Cómo se va a llamar el grupo? Choquintown. Papi, eso suena caro. Diez años le tomó a mi entorno pronunciar bien esa vaina. Hacían Funky Dog, Choquintown, Choquintown, Choquintown era el demás. Choquintown, chiquititown también. Yo decía, bro, a ver esta gente, ¿cómo que hacemos? Bueno, pal carajo. Pero siempre fue creyendo. Entonces mucha gente decía muchas opiniones, gente que tenía prestigio, disqueras y eso. Deberían hacer, deberían hacer. Todo el mundo dijo deberían hacer. Es normal. Cabrones, estos tipos. Deberías hacer tal cosa. Deberías hacer esto. Debería. Y todos los que nos decían debería no estaban haciendo nada. Yo dije, no, pues yo no le voy a hacer caso a los que nos están pegándola. Me hacía loco. Pero mucha gente no creyó como esto. Éramos nosotros en nuestra terquedad. Yo dije, yo no puedo estar loco. Y con un sonido original. Yo no puedo estar loco, esto algún día va a funcionar. Cuando nosotros ganamos el primer Grammy Latino, yo me subo llorando. En muchas entrevistas me preguntan ¿por qué lloraba? Y es porque hasta yo mismo en algún momento dudé de que la fuéramos a reventar en algún momento. Porque pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Diez años literalmente. Desde nuestra fundación conseguimos una línea de productores por el año 2005. ¿Pero vivían de la música? Vivíamos de la música y de la mamá de uno y de así. ¿No trabajaste otra cosa? ¿Nunca llegaste a hacer otro tipo de trabajo? Sí, claro. ¿Qué hiciste? Yo lavé carros, yo vendí ropa. Aquí o allá en Colombia. En Colombia. Ok. Hice muchas cosas, muchas cosas, porque no estaba fácil el tema de la música. Yo estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Siempre estaba pensando cómo, y aún hoy, cómo beneficio esa actividad a mi música o cómo esa actividad me beneficia creativamente para lo que yo realmente quiero hacer, que es la música, ¿me entiendes? Entonces yo dije, hijo de pucha, por aquí va a ser, por aquí va a ser en algún momento. Pero los años pasaban. En esa época, lento. Ahora pasan rápido. Diez años es bastante, bro. Pero diez años, y te estoy diciendo, el primer productor grande fue Iván Benavides que llegó con Iván Benavides, Richard Brer, Ernesto Santos, varia gente que creyeron en el proyecto y no había un peso. Esa gente dijo, vamos a darle. ¿Y cómo los vieron? Nosotros hicimos un demo y sacamos mil copias, mil copias, quemadas literalmente. Nosotros mandamos a imprimir un papel troquelado, lo troquelamos como si fuera una funda de CD, lo pegamos por otro lado, lo cerramos, quedaba la funda. Ahí ya tienen la funda. Con una foto de nosotros, rompiendo, y había la quemadora esa de tres CDs al mismo tiempo. Tres CDs, tres CDs, entonces tenía varios amigos y los puse a quemar CDs. Tin, 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 tin. Hicimos un concierto donde no tenías que comprar la boleta. Ah, apagaste el... Entonces ibas con la fundita de CD con el CD adentro. Dos objetivos. Uno que sintiera el público, ah, imagínate, me están dando... Por la compra de una boleta me están dando un CD, pero al mismo tiempo tú con ese CD vas a irlo a poner a tu casa en un pueblo como el Chocó donde nadie escucha música para sí mismo, sino que tú pones volumen y que lo oigan los vecinos. La gente no tiene los baffles para adentro, los tiene hacia afuera de la casa. Entonces yo dije, vamos a un termómetro, si esto va a estar bien, en 15, 10 días debe estar la música sonando por ahí. Dicho y hecho. Hicimos siete canciones y al final hicimos una canción para la radio, para un saludo, para un programa que se llama Montando el Desordre, que era un freestyle. Papi, no pegó ni la uno, ni la dos, ni la tres, ni la cuatro, ni la cinco, ni la seis. Pegó el freestyle, pero pegó, pegó duro, montando el desordre, el desordre. Yo dije, ay, papi, la pegamos. Pero un freestyle, pero la pegamos. Pegamos, pegamos, hermano. pegamos. Y aquí, disculpa que tratas, ¿a quién se le ocurrió esa estrategia? Esa estrategia es mía. No sé de dónde tengo esas ideas. Tengo como otras que aplicamos con Chiquita, pero no sabía de dónde salían. Era como que yo estaba el tiempo diciéndome que algo nos tiene que salir, algo nos tiene que salir. Ese evento lo hicimos en una discoteca llamada Los Cristales, que no le caben 400 personas, caben por ahí 300. Ponle que hayamos vendido 250, nos quedan, y mandamos a hacer mil con varios compañeros imprimiendo, 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 quemando CDs, pues se llamaban. Se llamaban en esa época. Los Millenial o los Centennial dirán, ¿qué está hablando? Ay, agarró uno y le hizo así. No, no. Con el CD que llegaba. Con la mechera. Con la mechera, no, no, no. No, pues lo metíamos en una máquina y cómo decir que eres viejo sin decir que eres viejo. Bueno, el cuento era que quemábamos CDs, cabrón. Era un laundry, pero el CD. Entonces, claro, nos sobraron un poco de CDs y esa era nuestra tarjeta de presentación. Llegamos, hola, ¿qué está? ¿Cómo está? Lo primero que llamamos era el CD. Hola, ¿cómo está? Un CD. Entonces todo el mundo decía, wow, llegaron regalando CDs. Entonces, de ahí para adelante, cuatro o cinco meses, donde quiera que llegamos, nuestro primer saludo era, ah, sí. Ahí llegó el momento de que le llegó a Iván Benavides, el CD dijo, vamos a hacer esto mismo, pero con mejor ingeniería. Dijo, vamos a hacer esto mismo porque esto me encanta, pero vamos a hacerlo con mejor ingeniería. Yo dije, no tengo cómo pagar, pero me parece buenísima la idea. No te tengo el dinero, pero la intención, lo que son las ganas, eme aquí, carnal. Tengo todo el deseo de venir. La necesidad es la madre de la creatividad. Tú buscas, hermano. Oiga, y el tipo dijo, vamos a hablar así, me lo critica, Iván Benavides es un productor, ni el K3, hijo de puta. Para que te hagas una idea, Iván Benavides es el creador de un grupo llamado Bloque de Búsqueda que empezó a fusionar el rock con la música tradicional de la costa del norte. Es decir, con la cumbia y las vainas. De ahí, muchos músicos fueron al proyecto de Carlos Vive. Iván Benavides es uno de los que escribió La Tierra del Olvido. O sea, es un poquín genio. Y los vio y dijo, esto es un... Y él dijo, voy a hacerlo con ustedes, brother. A mí me preocupaba, la primera semana me preocupaba que no teníamos cómo pagarle al señor. Pero cuando lo vi tan tranquilo, yo le decía, mira, y hoy vine sin para comer. ¿Cómo hacemos? Tranquilo, mi invitado. Y yo decía... ¿Qué cosas, chico? Yo decía, qué cabrón este señor, le debo la carrera a ese señor. A él, a Ernesto Santo, a Iván Benavides, a Iván Benavides, a Ernesto Santo y a Richard Blair. ¿Lo decías en ese momento o lo dices ahorita? No, lo digo en ese momento, hoy, mañana y siempre. Porque esos tipos, brother, yo les debo como un año de recibo de luz. todos sus conocimientos. Yo les debo todos esos manes. Brother, esos manes... Y yo decía, ahí está casa. Por lo menos está casa como una señora. A esa señora también le debo un dinero. Llegaba todos los días a trabajar en el disco de Choquitam y yo decía, y pensar que no hay cómo pagarle a esta gente. Pero, qué buena música que estamos haciendo. Y ese mismo man me decía, brother, visualiza, un man que giró y giró y giró por todo. Y dejaste de trabajar lo que estabas haciendo, la vacarra y todas esas cosas. No, ya no se trabajaba más nada, sino buscábamos los guisos por allá, empezamos a guisar. Ya era como que vamos a... A tocar aquí, A tocar ahí, a tocar allá, a tocar allá. Yo digo que nosotros hicimos nuestra primera gran gira fue en Bogotá coger toda la séptima y tocar desde lo más sur a lo más norte. Empezamos literalmente y ahí te voy a contar otra estrategia de marketing que tú me vas a decir si fue buena o mal. Empezamos literalmente tocando para 40 personas y después 80 y después 100 y después 200 y ya después suave las mismas 200 pero suave el valor a la boleta en un lugar que se llama Quiebracanto que nos abrió las puertas a regañadientes al principio gracias a Richard Blair que dijo no, Richard Blair es un inglés, es ingeniero y productor. Tenía una vez nos llevó a Quiebracanto y se lo presentó al dueño y le dijo mira esto es pelado para que toquen para que toquen él habla así este muchacho para que toquen un día ahí sería bueno son buenas gente calentosa chocó pacífico Saludos Richard te quiero Richard te amamos y el tipo bueno le cogió la cabeza a ver cómo a regañadientes no sabían quién era no confiaban a ver un día a ver cómo les va a ese sitio iba mucho extranjero va la gente rumbe lo máximo el tipo dijo les compro una temporada yo le dije ok tú nos compras una temporada pero necesito unas condiciones las condiciones son las siguientes él normalmente hace una ficha semanal no esta semana viene en fulano sultano pero no yo le dije no a mí a la ficha aparte ¿por qué? porque si me hace una ficha aparte empieza a generar casi todos los afichos los pegas en el centro de la ciudad pero empieza a generar que la gente empieza a mirar ¿y estos quiénes son? entonces eso fue una de nuestras primeras exigencias la segunda exigencia es que yo le dije me tienes que dar cuadren ah tienes que hacer imprimirme boletas numeradas ¿para qué? para yo ir a las radios yo iba a las radios yo dejaba las boletas ahí sobra para Juancito de Venezuela para Marco Música para Irra para y después me los conseguía brother mi manager mi jefe le decía mi manager te mandó unas boletas oye si no pude ir este si choquitao no ay no pude ir no pude ir bueno me de vejeza ya después te dice por ahí me conseguí con este tipo lo más desinfático y me mandaron las boletas para el concierto y nunca fui entonces 40 boletas yo tenía siempre que íbamos a tocar y hacía lo mismo se la dejaba a lo diferente en medio yo sabía que no iban a ir pero después ese era mi tema de conversación exactamente y lo otro y lo otro era que me tenían que dar dos mesas donde la gente pudiera tomar trago a todo full mira Juancito vente con toda tu gente hazte en esa mesa y en la otra invitan a otra persona vas a que te vean el grupo pero además les haces full atención pim 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 oh que chévere me atendieron súper bien tú después de que te atienden bien no vas a ir a hablar mal de ese grupo vas a decir no que grupo tan bueno pero la verdad es que la atención te va a hacer ver la vaina chévere además el grupo pues resultó siendo bueno entonces más chévere tú ya tenías un soldado más hablando de Choquitown afuera y vaina entonces siempre fue pensado para poder digamos abrirse espacio te das cuenta que me diste la respuesta que por qué lo es más no y tú sí sin date cuenta oye sí verdad esa es la respuesta bueno bueno la verdad es que fueron ideas que salieron aquí porque lo querías hacer sí tenías la necesidad pero tenías la creatividad y las ganas entonces nunca dijiste que no y buscabas la manera brother el talento no lo es nada si no tienes la disciplina si no tienes la constancia si no tienes las ganas no existe esa vaina no existe hay mucha gente talentosa sabes que me sorprendió que le decían estos días a mi equipo la vaina de la entrevista que tuvo Daddy Yankee con Molusco yo nunca había escuchado a Yankee yo por lo menos yo las entreviste diciendo de que habían otros más talentosos porque yo siempre vi que el mercado de Yankee que él era el más talentoso claro verdad siendo un gran talentoso pero lo escucho ahorita cuando se está retirando dice él habían personas más talentosas que yo con menos disciplina con menos disciplina exacto entonces si el día que tú te quitas porque tus panas tampoco siguieron la misma línea no estuvieras aquí sentado sí, exacto yo no no, claro ya va no estuviera aquí sentado porque no es que estamos en CNN sino porque te hubiera sido otra vaina la gente va a decir ¿y qué te crees tú mamá huevo? estarían un quirófano atendiendo gente quién sabe qué riesgo tú te imaginas qué riesgo el doctor el que pone seno tostado el doctor tostado mira primero el implante viene en dos capas capa económica y capa elevada mira cuando explota todo esto te te llegó a joder el ego yo no le llamo solo ego sino le digo que el éxito te nubla una vez alguien me preguntó como a manera de crítica marica nosotros estábamos pegados en Costa Rica y por qué nunca fuimos me lo dijo alguien así que de mi equipo de trabajo yo le dije el éxito te nubla porque justo ese mismo día donde te estaban llamando de Costa Rica estabas tocando en México o estabas llenando en Bogotá o estabas llenando en un festival en Europa o en cualquier otra cosa no es que estuvieras rasking ball en la casa no es que estuviera viendo la tele ese día estaba pasando otra cosa entonces te nublas de lo que de lo que está pasando alrededor y te empiezas a enfocar en una sola cosa y cuando eso ya no funciona ya no está en su máxima expresión ahí empieza a ver claro todo al espectro y dice la teoría de lo hubiera hubiera hecho esto perdí esto perdí esto qué buena perspectiva más allá de que el ego es verdad el éxito te nubla el éxito te nubla yo siempre hago esa pregunta o mayormente la hago aquí en el programa porque es una pregunta que me parece bastante interesante porque es una verdad y el primero que me dio una respuesta buena sobre el ego fue Marco que dijo el que te diga que no es mentira y es verdad lo que tú estás diciendo el que ya no tiene ego no respondió sino su ego el ego como así no tengo ego yo no estoy aquí yo soy el más humilde y el mejor yo escuché a esta gente que dice yo soy humilde yo sigo yo no soy ningún humilde si tú crees que soy humilde qué bueno porque si le preguntas al que me vio atrás te va a decir otra cosa entonces es parte de y tú lo estás diciendo desde otra perspectiva que yo no lo había visto el éxito te nubla te enfocas solamente una cosa crees que ya estás hecho y volvemos a lo mismo todo es efímero en el medio todo es efímero lo único que no es efímero es el legado que tú dejes el talento y las buenas estrategias que tú hiciste para sostenerte en el tiempo y ahí viene el hubiera la teoría el hubiera que esa es la más heavy y hubiera hecho esto y hubiera hecho esto la peor es y hubiéramos comido cuando ya entraste a ver un partido de básquetbol y hubiéramos comido el hambre aquí marcando eso suele pasar yo por por lo jodido que soy con mi agenda que yo reviso varias cosas y pregunto y tal bueno que Dios que ha lidiado conmigo por chat que yo pregunto pero y por dónde la vamos a llevar y por que parece a veces cansonería lo hago para para yo también preparar mi cuerpo y mi cerebro al respecto de eso ¿me entiendes? es que así debe ser sí me entiendes porque no voy a llegar aquí de la nada a sentarme aquí no cómo me voy a vestir proyectar una energía mira que yo tengo una cábala como artista que es rarísima y yo voy a todos los lugares donde voy a cantar siempre voy antes de cantar y le pongo mi energía al sitio es esoteriquísimo lo que estoy diciendo es súper esotérico y agarro el gran echó sangre a las paredes así no pruebe ese día el sonido llego y como que quiero saber por dónde voy a caminar cómo voy a caminar dónde me voy a mover y estoy visualizando qué voy a decir qué posibilidades incluso en el ensayo yo digo voy para Maracaibo Maracaibo buenas noches todo el mundo está gustando de Maracaibo pero siento que eso es importante es una cábala como no sé la palabra cábala es como muy de como un ritual un ritual de ponerle energía donde tú vas broder te imaginaste algún momento tú tener esas colaboraciones con Teo Calderón qué se siente trabajar con Teo Calderón yo admiro mucho ese tipo Teo Calderón el que sabe sabe qué se siente trabajar con Teo broder Teo para mí es el más grande de todos los tiempos Teo es un hermano Teo es inspiración y Teo es es una energía muy berraca Teo el único grupo colombiano con el que he colaborado hasta ahora ha sido One Chuck E. Town yo lo menciono porque yo digo es así es mentira yo digo porque para mí es un honor tengo que agradecer a todos los que hicieron posible que esta colaboración se diera porque nosotros cantamos en los Grammy latinos y bueno ganamos el Grammy la vaina no sé qué ganamos un pedazo de Somos Pacíficos y ganamos el Grammy latino en la película oh qué emoción qué vamos a hacer qué vamos a hacer estamos locos yo dije broder hagamos un remix a este con Julio Voltio lo contactamos Julio Voltio dijo sí se montó donde vengo yo el remix qué locura a lo máximo y cuando estábamos en el estudio le dije hey tenemos una pista una instrumental disculpa cuando es Julio Voltio todavía estaba en la música secular sí cuando eso cuando eso Julio Voltio estaba en la música secular normal pero ya estaba quitadito ese día llegó y dijo quitadito ya porque estaba replanteando muchas cosas en su vida saludo ahí a Voltio el brother cuando ya terminó de grabar una persona excelente con tremenda disposición yo le dije broder si le mandamos un saludito a algunas algunas emisoras y eso ya zumba y empezó yo dije tal y la nombraba a Juancito Venezuela a Juancito Venezuela mi hermano te queremos desde cero a no sé quién yo nombraba a todos los que yo le decía yo decía bro qué disposición y uno a veces que se quiere guillar y ni siquiera le ha pegado al perro y cuando en tanta charla le dijimos mira escúchate esta base una base instrumental de nuestra canción Calentura que no existía en ese momento era una pista que había hecho el love buenísimo y yo tenía una melodía que habíamos hecho en Europa en el marco un frío ni el berraco y él dijo yo sí veo a Teguay yo le dije qué tal le opinas si Teguay yo lo veo ahí vamos a ver entonces mucha gente como que le dijo mira hay un grupo colombiano que está rompiendo ah sí yo lo vi en los Grammy a ellos tan caro fue por los Grammy los Latin Grammy yo lo vi y sobre todo porque Teguay es muy muy conectado con el tema étnico afro él dijo oye esos prietos ahí rompiendo lo mismo que Sergio George varia gente como que nos hizo como que se notó la presencia de ustedes porque definitivamente no es muy común que salgan unos morochos en los Grammy latinos que donde normalmente la gente que va es light skin o clara de piel porque se entiende que el latino no es negro propiamente cuando sabemos que en América Latina hay una cantidad de negros por todos lados una mezcla una mezcla verdadera entonces yo estaba buscando llamar a Tego yo estaba en Miami y estaba buscando llamar a Tego y marqué dos veces una dos veces tres veces cuando me devolvieron la llamada a su teléfono privado a su sí sí alguien me lo consiguió ok y lo llamo y dice hello mira yo te estoy buscando a ti me dice el mismísimo Tego yo dije ay 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 qué rico está esto entonces el tipo dijo no mira voy a estar en el estudio Alvita Rodríguez a tal hora llégame allá no sé qué me muestran de lo que está pasando y tal ¿a dónde? ¿aquí? en Miami y el tipo escuchó la base y dijo ok esto es pa pronto o qué eso fue un miércoles y nosotros claro es pa pronto mi hermano no te desanime Tego nosotros ni siquiera habíamos escrito cabrón no tenía ni coro ni nada yo solo se lo dije a él mira la vaina va a decir esto y es y es y es tengo una calentura y tal la película y el tipo dijo bueno si pa pronto yo me pongo para eso yo me pongo para ti ya mismo y yo le digo bueno dale firme miércoles ¿no? el domingo a las 9 de la noche me manda un mensaje me dice consígueme un estudio ya que voy a grabar nosotros tenemos un amigo en Puerto Rico que se llaman Play Batch un estudio de allá fueron los llamamos el tipo el tipo le hicieron la cita a las 11 de la mañana Tego llegó a las 10 o sea tipo pero llega a las 10 porque tengo calderón yo me adelanto yo manejo mi propio standard time llegó a las 10 grabó y ya me estaban mandando las voces ya la presión como compositor estaba de su lado y como rapero es cuando ya escuchas primero ya a Tego Calderón subido en tu tema donde tú todavía no has tirado yo dije mierda debimos haber grabado primero nosotros porque ya es una presión muy grande tienes la voz de Tego Calderón choquita yo dije mierda se jodió esto ahora sí yo escribí una vez otra vez hasta que no estuve conforme hasta que no estuve a la altura no grabé yo dije no tengo que ser a la altura y eso es una canción que y el tipo un tipazo tipo un tipazo esa canción fue nominada con mejor grabación de la record of the year de los latin Grammy y es Tego Calderón y la maestra del folclore pacífico se llama Zully Murillo junto con choquita ustedes han sido han tenido los de bandera donde ustedes vienen brother nombre sonido el afrodescendiente y tú tú has hecho campañas contra el racismo si hemos participado en varias campañas que son contra el racismo porque nos parece que se vive todavía eso mucho yo veo lo que veo en la televisión pero gracias a Dios mi cercanía yo no he visto eso yo te puedo dar esa respuesta de 40 maneras diferentes pero hoy te la voy a dar de la siguiente forma si existe mucho pero tiene que ver mucho con el imaginario colectivo ok es decir vamos a poner esta vaina aquí en los medios masivos de información en América Latina no están pasando todos los días un morocho que la estás rompiendo o sea no te lo ponen en alta en los estamentos del gobierno no tienes un negro que la está la está haciendo en alta si me entienden no tienen mucha presencia entonces naturalmente no estás acostumbrado a ver a la gente negra triunfando entonces de alguna manera tu cabeza está la cabeza de América Latina muchas cosas está acostumbrada a la no presencia de gente negra cuando lo ven se comportan raros es decir el señor del taxi en el caso del señor de la portería que llegan a una portería a buscar a un amigo se cree mucho el señor de la portería muchas veces porque no está acostumbrado a verlo todo el tiempo yo pienso que hay un tema ahí es la percepción que yo tengo que el racismo es casi que una falta de presencia en los en la agenda común de la gente de nuestra gente negra entonces suele suele pasar que la gente se te guilla se te guilla de yo la tengo y muchas veces dicen de dientes para afuera no yo no soy racista yo no soy racista pero si tienen mínimo disgusto con una persona negra como nosotros lo primero que van a decir es negro tal cosa negro tal otra y eso de alguna manera quiere decir que todo el tiempo fue una persona racista no falta que te dicen no yo no soy racista porque yo estudié allá en el colegio con un morocho yo ya no sé ni cómo actuar frente a eso yo solo le digo a todos los morochos que me estén viendo hoy para nosotros el trabajo más duro porque toca hacer conocer nuestra etnia nuestra idiosincrasia nuestra cultura y después romperla en alta siempre en grande y sépanlo en el contexto donde estén siempre va a haber alguien esperando que falle así que pilas ahí para usted es el trabajo más duro y de hecho reciente hace referencia a Choquintown en la tiradera a J Balvin como que a ustedes Choquintown Rafa Pavón Teo Calderón Teo Calderón le tocó más duro es básicamente refiriéndose a eso mismo claro me encanta más allá de la tirada es un problema de ellos yo voy a hablar en la parte artístico musical me gusta mucho el ponche que dice Choquintown teo Calderón y en tu arcoiris faltó el color marrón oye eso eso me pareció una frase que que no sé si para José o para para en general la industria llega un momento que que uno siente que somos muy poquitos o sea es casi como que y yo a todos te los puedo nombrar aquí si esos son o sea yo hago visual lejana tú Zion Lennox nos identificamos ah somos negros Teo Calderón no sé si meter Urba y Romen que también somos Orocho Osuna que también las veces que hemos hablado del tema hey chévere y tal bueno se hacía mal el negrito claro nos dimos cuenta después que no tenía los ojos claros pero estuvo buena esa acción de Marquez no engañaste Osuna con los ojos estuvo buena o que eres bello Osuna o sus felicitaciones estuvo buena esa estuvo buena después ya estaba más pegada la frase nos dimos cuenta que no tenía los ojos claros estaba buena entonces como que Mavilan como que Alexis Play como que Chucky Town como que somos unos poquitos y no es la realidad esta música la música urbana es música de morochos total el ritmo la vaina capela la cuesta la tic 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 apache hey eso es música de morochos y no puede ser que en la industria latina se sienta como al contrario incluso en Colombia muchas veces se siente como que es música de mestizos que unos cuantos negros hacen yo digo eso está raro todo viene de África y es un tema que todavía está vigente por más como como tú dices entra como que en el imaginario colectivo pasa como desapercibido pero está ahí y resulta que muchos muchos méritos viene de África como estamos diciendo pero entonces ah no es que son los mestizos es que son aquellos que son los otros y todo viene de ahí y como yo cuando escuché ese extracto de la tiradera dije yo se lo tengo que preguntar a este man o sea eso que él dijo ahí nosotros también lo pensamos como que la vaina no ha estado fácil la vaina no ha estado fácil ha tocado primero explicar lo que nosotros tocó primero explicar el nombre del grupo eso eso fue un tiempo de todas las entrevistas eran bueno y cuéntanos el nombre del grupo ah que interesante y ahí te va gastando un tiempo y te va gastando un tiempo hasta que mucha gente supo ah bueno o ya no importó ya no importa como qué significa el nombre está bueno está chévere y después todo el tema étnico y después todo el tema de las fusiones y después como que te estás gastando la vida o la carrera te la estás gastando explicando y explicando y lo que tú quieres es poner a la gente que disfrute tu música ¿me entiendes? entonces te la pasas explicando y explicando y explicando y es y yo digo eso quiere decir que es una nación una sociedad que no sabe nada de nosotros pero justo toma todo de 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 los negros y lo pone en los en los medios masivos de información pero no hecho por los negros yo digo qué raro bueno cuando los equipos de fútbol sí siempre necesariamente van a tener un moro y yo te digo algo dos cosas que te quiero decir respecto a eso una desde mi punto de vista y mi percepción no hay un nosotros y un ustedes para mí todos estamos en el mismo saco desde mi percepción que obviamente el mundo no lo ve de esa manera ¿me entiendes? pero para mí no hay un nosotros no hay un ustedes igual con los gays o con otros no hay un nosotros y no hay un ustedes todos estamos en el mismo saco eso es lo que piensa que mientras seas quien tú seas tú no jodas a otros ya no importa el otro aspecto pero ahora ¿qué es ponérsela difícil? o sea ¿qué actos pueden pasar dentro de la industria para que sea más difícil para usted? ¿cómo qué cosa? pensemos nomás el ejemplo de los Latin Grammys si tú ves la parrilla la parrilla de de los de los eventos es muy difícil ver ver gente afro ahí ¿me entiendes? bueno era más difícil antes ahora poco a poco entonces estás diciéndole a la gente que ve los Grammy latinos que ve premios de de la música es un mensaje subliminal que no hay casi gente negra es lo que estás diciendo ahí no mira casi no hay negro por eso casi no hay no aparecen en la parrilla el evento dura 3 horas yo nunca he visto un evento de esos que dure menos de 3 horas y en 3 horas canta un morocho te tocó estar en tarima o estar trabajando y estar pasando por una situación personal difícil imagínate que cuando mi mamá se fue yo vivía en el Chocó cuando mi mamá se fue a Bogotá yo me quedé con una tía Beatriz era su nombre decíamos la tía Tati y una vez se enfermó y yo llamé como hey mira cómo está mi tía no de eso queda el cliente dice no una gripista fue algo algo súper ligero yo dije no pues me avisan porque voy saliendo en un vuelo trasatlántico voy para Madrid entonces cualquier cosa la visito al volver pero llego yo a Madrid y me entra una llamada se agravó la tía yo le digo brother pero si le acabo de llamar hace menos de un día para saber si la tía estaba grave o era algo normal y me dicen que normal y cuando ya llego aquí que no me puedo devolver es que me tiran esta no es que estamos manejando la vaina muy callada y yo y ahora con qué cara yo llevo a todos los medios oh sí estamos con la nueva canción cuando se está muriendo prácticamente una persona que es como mi segunda mamá y yo no qué fuerte entonces te acuerdas de ese momento donde dicen el show debe continuar y te está hablando un momentico la ventaja es que nosotros somos tres entonces se está hablando del tipo de la prensa y tú estás en ese momento pensando a esta hora están enterrando a mi tía a esta hora está pasando tal cosa mientras el tipo está bueno estamos aquí con los chicos de Colombia ojalá que lo siento que lo vuelve lo máximo y yo estás acá pensando huevo era como tu segunda mamá claro como mi segunda mamá eso yo digo qué fuerte ahí pero a veces y me dio mucha rabia con la persona que hablé y brother háblame claro lo hacen también como para cuidarlo a uno claro pero lo que tú crees que es cuidarme es dañarme es complicarme porque yo mejor me tomo un día más voy la veo la saludo la abrazo y me voy más tranquilo a hacer mi agenda que irme con la agenda con la zozobra de no me pude despedir de la tía Beatriz porque a alguien se le ocurrió que de pronto era o sea manejaste hermetismo en la información con la persona que no tenías que hacer o sea eso eso te dio rabia me dio claro me dio rabia porque además sufres sufres solo a no sé cuántos kilómetros de distancia en un hotel con el pecho apretado y las lágrimas afuera a otro horario porque además tienen siete horas de diferencia y es un momento difícil para uno hiciste la gira igual te montaste en tu show claro hicimos tres shows y todos los medios los shows vaya y vuelva porque eso te libera pero estar en una entrevista mientras estás pensando el hubiera el show el show debe continuar eso es parte como que parte de lo que sopesa en este negocio porque el trabajo de uno es entretener para que las personas que están trabajando mayormente tengan ese momento de libertad y ellos estar felices entonces tú tienes que cumplir porque como sea cuando llega Saba a tu vida cuando llega ella cambia la perspectiva del negocio de todo lo que tiene que hacer cómo haces para compartir o sea cómo se maneja ya toda esa situación después cuando llega Saba a mi vida todo se vuelve más hay una nueva inspiración yo a mis canciones he hablado de de que somos los prietos y nos sentimos orgullosos somos pacíficos de donde vengo yo pero cuando llega Saba empiezan a llegar las canciones de amor hasta el techo cuando te veo canciones que vos decís esas son inspiradas por ella sin entender y eso es hay un dicho que dice que cada niño trae su platanito debajo del brazo Saba llegó con canciones literalmente con una súper canción que además que se llama cuando te veo que además yo todavía aún aún hoy le digo mira yo escribí esa canción cuando te tenía en los brazos para que se sienta que que no es una persona cualquiera es una persona muy especial y lo logre vacilar ¿me entiendes? como que se sienta que se sienta que se sienta su guille y diga bueno a mí me escribieron esta canción que además fue éxito número uno y demás y yo la escribí cuando la tenía en los brazos un éxito por una inspiración una inspiración claro ustedes ya estaban bien económicamente cuando llega ella o sea ya ya era otro sí estábamos bien económicamente pero pero te digo que llegue una una niña a la a la familia eso te te inspira demasiado bueno a mí me a mí me boom me voló la cabeza y la creatividad porque además es una es real lo que están diciendo cada frase tiene una fuerza cuando te veo no dejo de pensar que mi felicidad es completa no paro de imaginar que ahora se abarco a todo el planeta ahora sí yo ya estoy full de felicidad porque te tengo entonces yo digo mi verso te merece todo 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 te merece no una sola sino varias veces te merece estar a tu lado todo el tiempo y compartir hasta el más mínimo momento porque eso era lo que yo sentía yo aún hoy ay voy para tal y vuelvo cuando me y vuelvo cuando me tanto que ella a veces me dice ay papá pero te digo pues yo le digo ah bueno espérate espérate cuando ya crezcas cuando ya no me tengas alrededor vas a ver pero eso es lo que lo que un papá hace pues te cambió la vida para mejor o sea total y es mi única hija sí te cambió la percepción te cambió todo total qué bendición hermano mira ya para irnos nosotros siempre tenemos un detallito tú no sabías qué era te pedí la talla del suéter no sabes qué tenemos un detallito que lo hacemos con mucho cariño no el suéter el suéter no lo coso yo el suéter no lo coso yo eso lo puedo asegurar este detalle es lo que nosotros consideramos que nos representa el desecero del invitado y lo hacemos con todo el amor del mundo hermano me dices qué tal qué te parece guau de la yesquita para el mundo y con la carita ahí de sábado qué fuego hay más detalles ahí está tu mamá sí ay marica claro conforme voy mirando hay más detalles y más más detalles el Grammy mi vieja Luis Carlos Ochoa el profe qué locura desde cero bro muchas gracias mucho cariño para ti hermano ya saben cuando me iban por ahí en un video en una vaina con todo el cariño me lo hicieron aquí de la yesquita para el mundo papi lo tenemos hermano ¿te gustó mi brother? muchas gracias está bueno está bueno está tremendo esto es un detalle que hace un artista que se llama Franco Gerset y es un artista venezolano que está en Perú y nosotros nos sentamos y hacemos la idea entonces plasmamos la idea y él se siente y la materializa y le hace realidad esto es un arte que hace un artista platico Franco Gerset gracias hermano gracias Franco tremendo ahí te etiqueto cuando la se la come siempre oiga sí desde Colombia el parcero con Juancito aquí desde cero el T-O-S-T-A-O de la yesquita para el mundo ya tú sabes del Chocó Colombia en la casa con Venezuela esto es para que vacile cualquiera ya nuevamente para todos los parceros sigan conectados ¿con quién? con desde cero por fortuna no me desconcentró yo mantuve ahí aquí aquí este uno la está cagando y acá el oído mío decía la está cagando la está cagando él parece un perro la está cagando la está cagando la está cagando lo tenemos hermano coño gracias brother muchas gracias muchas gracias tremendo buena conversa que venga lo que venga me siento un ganador